Nos enfrentamos, Presidenta, a una crisis que no sólo está amenazando la integridad de nuestro sistema sanitario, sino también el bienestar y la seguridad de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres de nuestra patria, del sistema público y del sistema privado. El informe de la Comisión Mixta comprende lo que manifestamos desde su primera discusión y tramitación en este Senado, buscar una solución ante los desafíos que hoy aquejan a millones de personas, dar certeza y continuidad de sus tratamientos. Lo dijimos muchas veces con el Senador y Vicepresidente Matías Walker. Comencemos por preguntarnos cómo y por qué llegamos a esta crítica situación. ¿Es acaso el resultado de un sistema que ha sido desafiado tanto por demandas internas como por choques externos como la pandemia? ¿O es más bien el producto de años de regulaciones insuficientes y una falta de ajustes que realmente atiendan las necesidades de todos los chilenos y chilenas? Sin duda, las causas son múltiples. Y en materia de seguridad social y salud, la iniciativa es exclusiva del Ejecutivo. Las cifras son claras y preocupantes. Un 61% de nuestra población se siente insatisfecha con la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. Una cifra que contrasta con el promedio de la OECD. ¿Qué dice esto de nuestro compromiso con la salud como un derecho fundamental? El asegurador privado, sin lugar a duda, enfrenta una crisis de solvencia, aumentada por fallos judiciales recientes que decidieron conforme al principio de equidad, pero sin reparar en la continuidad del sistema de salud en su conjunto y que olvidaron los principios de la seguridad social y del efecto relativo de los fallos. Por otro lado, el sistema público FONASA se ve desbordado con listas de espera donde mueren miles de chilenos año a año, hechos que pareciera no ser tema incluso y que genera un silencio que llega a sorprender. Entre los años 2022 y 2023, más de 77.000 personas del sistema público FONASA murieron por falta de atención. ¿Es justo que el acceso a tratamientos esenciales se convierta en una carrera contra el tiempo que la mayoría no puede ganar? Sin lugar a duda, no. ¿Cómo es posible que a pesar de las normativas y los sistemas establecidos para gestionar listas de espera sigamos dando discusiones tan alejadas de las necesidades de los chilenos? ¿Cuáles son las medidas concretas que se están tomando para asegurar que las listas de espera no solo sean gestionadas con transparencia, sino también con eficiencia? Según un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República del Hospital Sotero del Río, se detectó que 100 cirugías a funcionarios y sus familiares fueron realizadas en tiempo récord, obviando las listas de espera regulares. Mientras uno se salta en la fila, tenemos otros miles muriendo en listas de espera sin atención de las autoridades. Así, este proyecto de ley propone medidas para implementar los fallos de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores, de manera que se preserve el equilibrio financiero y se garantice la continuidad de la cobertura. ¿Pero serán estas medidas suficientes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema? La ley corta es solo un parche curita, pero se requiere una cirugía mayor. Se necesita un compromiso del Estado para asegurar que la salud sea un acceso oportuno y de calidad al que todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestra patria puedan acceder. Debemos considerar la reforma al asegurador público, FONASA. ¿Cómo transformarla en una verdadera aseguradora que no solo gestione fondos, sino que garantice acceso a servicios oportunos y de calidad para todos los chilenos y chilenas? ¿De qué sirve forzar la migración de hasta 2,7 millones de beneficiarios de un lado al otro si FONASA no da garantías de cobertura ni aún para sus actuales afiliados? Además, es urgente abordar la gestión de los hospitales públicos. ¿Cómo podemos mejorar su eficiencia y asegurar que los recursos que se invierten en salud pública realmente se traduzcan en una mejor atención para los pacientes? Necesitamos mirar las experiencias de otros países, en donde incluso podríamos adoptar buques hospitales para poder llegar a cada rincón del país con salud, ser capaces de movilizar a los profesionales y dar salida a las listas de espera que no tienen lógica ni sentido. Este proyecto de ley no es solo un conjunto de reformas, es un llamado a unir fuerzas, a colaborar de manera transversal, para reconstruir un sistema de salud que sea robusto y sostenible. Lo que hoy discutimos no puede ser un espacio de guerrillas, de ideología, que no estén salvando vidas, sino que muy por el contrario sirva para poder abordar las ineficiencias del sistema y no solamente repartir recursos públicos. Señor Presidente, a nuestro juicio, si bien este proyecto era una medida de urgencia a la que no es posible oponerse, nos deja con la sensación de que estamos yendo hacia el lado contrario de lo que la justa razón y la reciente evidencia de la pandemia nos dejó. La necesidad de integrar sistemas e interoperarlos y no lo que creemos que este proyecto hará, segregar aún más los sistemas y el sistema, pues algunos solo miran desde su óptica miope e ideológica. Finalmente, Presidente, un colega señalaba que este proyecto era para los poseedores de las grandes fortunas. La verdad, todos ellos, cuando tienen un problema de salud, simplemente se van a la clínica Mayo o incluso a la NASA. Muchas gracias.